Música Voy a extrañarte todo el tiempo Voy a pensar que a cada instante Sé que nunca habrá un consuelo Que me aleje de quererte Si he sabido que es amarte Hacer mi idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y yo no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más inerida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque ponganme en mi empeño Casi siempre me consigues Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente Que jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más inerida No te imaginas cuántos sueños Por las noches me persiguen Y aunque ponganme en mi empeño Y así siempre me consigues Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente Y que jamás podré olvidarte Voy a extrañarte para siempre De tus besos y caricias Jamás voy a olvidarme Voy a extrañarte para siempre Mi vida entera he de recordarte Voy a extrañarte para siempre Que yo juro corazón Me costó mucho dejarte Voy a extrañarte Ay, voy a extrañarte Para siempre Y hoy te confieso Siempre voy a amarte Para siempre Para siempre Para siempre Voy a extrañarte Para siempre Recordando lo vivido Termino llorándote Voy a extrañarte Para siempre Yo nunca pensé En ti alejarme Voy a extrañarte Ay, voy a extrañarte Voy a extrañarte Gracias.